Luego del desarrollo de las elecciones presidenciales y tal como lo indica la ley, el Tribunal Supremo Electoral realizó junto a los partidos políticos participantes de los comicios el proceso de escrutinio final en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Todo lo relativo al escrutinio y que me permitiré también leerles, porque esta será la base también legal para la actuación de estos días que vamos a estar en escrutinio final. Dice el artículo 214, en la medida que el Tribunal reciba las actas y la documentación a que se refiere el artículo anterior, procederá a efectuar el escrutinio final en la forma que estime conveniente. Ya tenemos una organización que también hay un instructivo para que pueda funcionar. Esa es la forma que estimamos conveniente. Es un evento de trámite, es algo que la ley lo tiene, el Código Electoral, como es el escrutinio final. Todos sabemos que esa diferencia de medio millón de votos puede ser una diferencia grande. Nadie está debatiendo que Nayib Bukele no ganó la presidencia, claro que la ganó. Me llamó la atención que el Partido Arena no se juramentó esta tarde. Si ellos aparecen mañana en el escrutinio final, pues creo que habría que hacer algo ahí, porque ellos no están juramentados. Pero independientemente, yo creo que el día de mañana es una fiesta para nosotros de gana. Nos sentimos muy contentos, estamos ratificando los resultados que el pueblo salvadoreño nos dio el día domingo. Así que pues esperamos que todo se realice sin mayor problema y en un par de días nosotros estemos sacando este escrutinio. Pasa rápido, ¿verdad? Primero Dios que sea, así es. En un hecho sin precedentes, la jornada se desarrolló en tan solo dos días, donde los vigilantes de los partidos políticos se mantenían pendientes del ingreso de cada una de las actas. El escrutinio final sirvió para que gana Nayib Bukele aumentara su caudal de votos y que la diferencia entre el candidato más cercano se ampliara en más de 46 mil. En el escrutinio preliminar, gana obtuvo 1 millón 388 mil 9 votos. Y luego del escrutinio definitivo, se contabilizaron 1 millón 434 mil 856 votos a favor del partido de la Golondrina. Estos nuevos resultados fueron presentados por las autoridades del Tribunal Electoral al final del proceso. De igual manera, lo iniciamos a las 5 p.m. del día martes 5. Y el día de hoy, a las 12 y 33 minutos, teníamos nuevamente el 99.9%. A las 2 y 1 p.m., porque faltaba un acta, como ustedes saben, teníamos ya los resultados definitivos. En conferencia de prensa, el presidente de Gana, licenciado Andrés Rovira Canales, junto al doctor Nelson Guardado, vicepresidente de Ideología, agradecieron a todos los que integraron esta alianza interpartidaria que logró la victoria en primera vuelta. El Tribunal Electoral ha presentado ya el escrutinio final del resultado de las elecciones del 3 de febrero. Y decirles, creo que ustedes hicieron también presencia en esta conferencia de prensa que dio el Tribunal, en donde nuestro partido Gana ha salido triunfador en estas elecciones con 1 millón 436 mil 860 votos, con un porcentaje de un 53.03%. Entonces, decirles que nuestro candidato electo presidente Nayib Bukele es el triunfador de estas elecciones y queremos agradecer también a los institutos políticos con los cuales hicimos esta coalición, Nuevas Ideas, Cambio Democrático, así como a todos los líderes y lideresas que nos acompañaron en este proceso democrático. Creo que primero, ya lo decía el presidente, agradecer a Dios por la finalización de todo este proceso que iniciamos hace ya no seis meses, que se comenzó la cisterna de los partidos, sino mucho más tiempo de venir trabajando en este gran esfuerzo, 10 años decía el presidente. Pero en este caso, pues, ya por junio, que finalizaron las internas, habían las fórmulas presidenciales y hoy concluye con esta elección del 3 de febrero, donde da como presidente electo al señor Nayib Bukele y a Feli Ulloa. Así es que son los nuevos mandatarios a partir del 1 de junio. Y bueno, ellos tienen una responsabilidad ya con los salvadoreños, ya no con un millón y medio aproximadamente de votos, para ser exactos, un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis votos que obtiene. Este proyecto político gana nuevas ideas, cambio democrático, y lo más importante, el acompañamiento, pues, por este casi millón y medio de ciudadanos. Estamos complacidos, agradecidos con todo este esfuerzo. La gente creyó en el liderazgo de Nayib, creyó en este proyecto, creyó en los partidos que lo hemos acompañado y, lógicamente, cree en ellos mismos y se han dado la oportunidad. Más allá de los partidos ganadores, el principal ganador es el pueblo salvadoreño y, lógicamente, no hablamos solo de los que votaron por Nayib Bukele y la bandera que fue a competir en estas elecciones, sino estamos hablando de un compromiso, de creer en que si ellos tenían el poder de decidir el gobierno que querían, el presidente que querían, hoy lo han decidido. Para El Informativo Gana, William Escobar.